Alimentando al toro Siloé y a la Bona, los dos ejemplares del Museo Pobrer de Siloé. Hoy lunes 6 de junio de 2022, una temperatura de 25 grados centígrados y el río Cayanalejo un poquito turbia sus aguas después de la lluvia de estos últimos días. Y aquí seguimos en la alimentación de estos dos ejemplares del Museo Pobrer de Siloé mientras preparamos para los ejercicios rutinarios de hoy 6 de junio de 2022.